...que se puede, que debe que se pueda... ...que se puede... ¡Gracias! 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 ...que nosotros vamos a estar abiertos aquí en el Colegio Nacional de Iquitos desde el 17 de febrero ayer al 20 de marzo 17 de febrero al 20 de marzo a entradas populares La entrada más costosa es de 20 soles para adultos los fines de semana después cuesta 15 soles para adultos día de semana y 15 soles para niños todos los días y además tenemos una promoción por grupos de 20 personas con una reserva previa comunicándose al correo reservas arroba dinosaurio peru.com reservas arroba dinosaurio peru.com